Marlon y Gaby son una pareja bella, el ama Gaby dice que es su doncella Gaby lo quiere pero no como él a ella, ya por ahí suenan rayos y centella Marlon tiene un gran amigo de la infancia, se llama Luis y ellos se ven con constancia Gaby lo trata así como por atorrancia pero en el fondo Gaby por él siente ansias Marlon un día oscuro se va a trabajar y le dice a Gaby, Gaby no me vayas a esperar porque él no sabía que Gaby iba a planear algo que en toda su mente iba a cambiar my friend Marlon y Gaby son una pareja bella, el ama Gaby dice que es su doncella Gaby lo quiere pero no como él a ella, ya por ahí suenan rayos y centellas Marlon tiene un gran amigo de la infancia, se llama Luis y ellos se ven con constancia Marlon un día oscuro se va a trabajar y le dice a Gaby, Gaby no me vayas a esperar porque